Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy la profeta Amaris y yo soy la profeta Dulce y nos encontramos un domingo más por la gracia del Señor para traerles un poquito más de la palabra del Señor pero antes vamos a orar un ratito, ¿sí? Señor Jesús, te doy gracias Padre amado por este día, te doy gracias Padre porque un día más pudimos despertar sanos y salvos gracias Padre amado por la vida de cada uno de los niños, gracias por tu palabra y te pido Padre que nos ayude a poder aprender cada día más de ti en el nombre de Jesús, Amén Amén Profe Grace, ¿de qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar acerca de cómo compartir acerca de Jesús Muy bien, vamos a leer la palabra que dice Hechos 1.8, dice así Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra Llevar a otros acerca del conocimiento de quién es Jesús como nuestro Señor y Salvador es un gran privilegio que tienen todos los hijos de Dios y ustedes que son hijos de Dios deben de poder llevar la palabra de Dios en todos lados en la casa, en el colegio, en la iglesia, compartir con los compañeritos En fin, en todos lados ¿Y cómo pueden ayudar a los demás a compartir de Jesús, profes? Hablándole de quién es Jesús ¿Y quién es Jesús? Dios amó tanto al mundo que envió a su hijo Jesús en la tierra y nos ha preparado una vida muy especial Pero el pecado, que son todas aquellas cosas que no le gustan a Dios Como no ayudar a mami o a papi o no querer compartir nuestros juguetes nos separa del amor de Dios Aunque el pecado nos separa del amor de Dios Jesús, que vivió en el mundo siendo obediente a Dios murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados y somos perdonados por medio de su sangre derramada en la cruz Cada uno de nosotros debemos arrepentirnos y pedir perdón por nuestros malos comportamientos que tenemos con nuestros padres, con nuestros hermanitos, con nuestros tíos, con todos Y debemos aceptar a Jesús como nuestro Señor y Salvador y empezar una nueva vida siendo hijos de Dios creciendo en obediencia y amor hacia Dios leyendo la Biblia, llorando todos los días En fin, nuestra misión como hijos de Dios es dar testimonio de quién es Jesús en todas partes donde nosotros vayamos Abajo le dejamos una tarea para que puedan realizarlas con papá y mamá y no se olviden de sacarse una foto y enviarnos así nosotros podemos verles y subir a la página la foto porque les extrañamos muchísimo Nos vemos el próximo domingo ¡Cuídense mucho! ¡Chau!